Ahora no me dieron muchas ganas de hacer nada, yo creo que porque me cansé ayer, es que uno que no está acostumbrado a limpiar, pero ahora les dije que iba a hacer la carne en su jugo, ahora voy a hacer eso, ah mira lo que me compraron, unos Doritos con este Jepin, ¿cómo se llama? Ayer hice los frijoles, a mí no me gustan los frijoles, a mí me gustan los frijoles peruanos, a mí me salen mejor los frijoles peruanos, esos los de regular other beans, a mí no, nomás no me salen, me salen negros, casi negros me salen, ya no sé por qué, déjenme guardar esto. Ahorita me voy a poner a hacer la carne en su jugo y ahorita les enseño cómo lo hago yo. Van a ocupar chile serrano, cebolla, ajo, de estos cebollas, green onion, cebolla verde, cilantro y tomatillo. Ya tengo aquí los ingredientes listos y cortados y van a ocupar tocino, carne, carne picada, las cebollitas de cambray, los ajos, cebolla y luego van a ocupar comino, yo uso el comino molido, el orégano, pimienta negra y sal. Van a ocupar también, ¿cómo se llama esto? Esto, esto como se llame. Y luego sus frijoles, tomatillo y chile, chile serrano, ya los pones a cocer los chiles serranos con el tomatillo. Aquí son como unos 11 o 15 tomatillos, dependiendo cuánto vayas a hacer y vas a ocupar de este, caldo de pollo nor. Eso es lo que uso yo y pues claro, ya después vas a ocupar limón para echarle limón y aguacate para echarle encima y así. Vamos a esperar hasta que ya esté el chile y luego ya les enseño lo demás. Ok, ya que está el tocino, así que se mira el tocino bien. Bueno, a mí me gusta así bien doradito, no me gusta que quede aguadito ni nada así, me gusta bien dorado. Ya que esté bien dorado, lo sacas y lo pones a estilar en un plato con unas servilletas. Y le vas a echar el tomatillo, el chile, todas las especies, el ajo, el cilantro y ¿qué más? Ah, y agua, le vas a echar agua. Ah, yo uso la misma agua que usé para cocer los tomatillos y el chile. Ok. Con el mismo aceite que hiciste el tocino, vas a freír las cebollitas. Estate segura que las cebollas estén bien secas. Ok, so ya están mi tocino, mis cebollitas, la salsa. Y ahora me va a faltar lo que es la carne. Y la pones a cocer con poquita aceite, del mismo aceite que soltó el tocino. Bien, el mismo que cociste es la cebollita. O sea, aquí vas a sacarle todo y luego no me la vas a dejar poquito aceite. Y la dejas que se cocine. Bien. Mientras que se está haciendo la carne, perdí mi tapadera. Vamos a ver qué está haciendo allá afuera esta jaína. Pusimos este arbolito junto con este. Y luego este. Y luego este. Y tenemos más cosas acá de este lado. Pero, ahorita no están puestos. Y ella está poniendo estas luces. Se mira bonito. Se mira muy bonito. Pero, te da falta. Mmm, oh my God, it smells good. Wow. Is that me cooking? A ver, vamos a ver la carne. Ok, ya que está la carne así con... Ya que esté así cafecita la carne, entonces ya le echas tu salsa. Ya que esté bien revuelta, entonces la tapas. Ya que la tapes, la dejas hervir unos... ¿Qué será? 10, 15 minutos. Y luego ya les diré qué hacer después. Le vas a echar las cebollitas y lo dejas un rato y luego ya. Pero, déjenme taparlo y dejarlo unos 15 minutitos. Ya que tu carne haya hervido, entonces ya le puedes echar todo. La cebollita, el tocino, el frijol. Todo lo que le quieras echar ahí. Yo le echo todo junto y luego ya lo sirvo con cilantro, cebolla, limón y aguacate. Y eso es todo. Eso es todo, mis chavos. Delicioso. Y así se debe de ver. Lo mezclas y luego ya le echas los frijoles y todo lo demás para tu platillo. Es la cebollita, el limón, como había dicho, todo eso. Y listón, listón, listo para comer. Ok, so La Valeria va a hacer la prueba de... The taste test, yes. So, go ahead, Valerie, tell me what you think. Ok. I'm going to taste it with beans. Mmm, I like it. You like it? Are you sure? Yeah. The taste test by Valerie. Is 11 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12, 13 12, 13 13 12. Appla Yensuele. Gracias.